No, no, es todo el. Dice que apenas va a comer wey, que ahorita viene. Va a sonar un dinosaurio, el postre. O sea, unas dos horas. Dice que ahorita viene wey. Dice que ahorita viene wey. Ya en México. Aquí en Los Ángeles. El bardo que es inmune. ¿Qué? ¿Qué andas diciendo? Que eres inmune al virus. Ya sirve. Sí, yo duermo con el David en la misma cama. ¡Oh, hijo de la chida! ¡Niega lo puto! Que te oiga el Tereso, te va a regañar. ¡Muchos mamones! ¡Mamones! No. No, como media hora, güey. Media hora de distancia. Vamos a cargo, güey. Vamos, pues. Vamos a caer en la punta. No, que cochino. Todos dices que vas a caer en la punta de esas. Y dije, ¡ay, güey! No hay nadie, no? ¿Cómo, no? Se llevan de lo otro lado. Oh, sí ya los vi, güey. Ah, no. SITREP, potential collapse detected. Relocation and indicated safe zone is advised. En nuestra sala de ER, güey. Distraiganlo, güey. Traigo del silence, güey. Creo que ya se bajó, güey. ¿Ya se bajó? Creo, güey. ¿Dónde está ahí? Ya se aventó, güey. Sí, güey. Ya se aventó, güey. Aguantó más chingas de balas, güey. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Ya se van para atrás, güey. Sí. Ay, hijo de su pinche madre, güey. Traen paladín, güey. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. SITREP, CIRCLE COLLAPSE IMMINENT, GET TO SAFETY La madre no me puedo subir La madre no me puedo subir La madre no me puedo subir Ya, ya maté al otro Falta uno atrás, ya se murió Hijo de ¿Quién vergas a meter el juego? Espérame Pinche henniker wey Ya era el último wey, yo tomé el otro wey ¿El de atrás lo tomaste wey? Sí wey Ahora me están llamando todos estos weyes para que entrenan No mames puto Ya estoy en el pinche juego, no me invitan Pensé que eran enemigos estos weyes Eh wey, pega sabrosa la pinche titán de lejos eh Sí wey Nada más que no me gusta porque también se mueve mucho esta madre eh Vámonos, estamos bien lejos Eh, espérame wey, ni vidas tengo wey para andar los que son estos weyes nadie tiene miedo Tengo más carro wey Oh sí, vámonos pues Te voy a dejar en el camino wey, aquí yéndose a la camioneta más 5 wey Sí, vámonos vámonos Te dejo 6 Sí wey Vámonos pues, ya viene la zona Ya cuesta 6 alcanza ya Vamos a ir hasta construcción wey O hasta stage Si llegamos wey Si llegamos wey Como quieras, como quieras wey Me voy a poner el trofe Esa es mariconada aquí wey Es... Súbete mamón Ah, cabrón No mejes la piedra, güey. 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 Pájense, güey. ¿Dónde? ¿Atrás? Pájense, güey. Ya las ve. Toma. ¿Escuchamos? Pues, como quieras, ya estoy aquí, güey. O lo esperamos a que venga la zona. Oh, pero están hasta allá atrás, ¿no? Sí, güey, hasta abajo. Del otro lado del gasolín. Ah, pero me van a subir, a veces no me chino. Voy a regresar, güey. ¿No les encargo una mochila, güey, si la miran? Ah, en el otro... En otra casa había una mochila, ¿no? ¿En cuál me salí, güey? Sí. Vamos a apuchar. ¿Ya? Ya. Vamos a ver. No. De arriba había dejado a unir al 2, güey. Valez. Pini, backth butter. Ahí se mueve un chingón. ¿Qué pasa, güey? Disparanles, disparanles Aquí los vamos a aguantar Para el otro lado ¿Para cualquier lado? ¿Dónde está el alico? ¿Dónde está el alico? Voy Mames, ¿de dónde el güey? Mames, güey, traes el alico, pero no lo matas, güey Más atrás de ellos, güey Yo no traigo sniper, güey Este güey Es atrás del alico, güey ¿Qué pedo, güey? ¿De dónde él? ¿Cómo atravesó la pinche barricada? Mira, estaba atrás de la alícora arriba, güey ¿A poco se me salen las patitas? Sí, güey Se me olvidó ver la repetición, güey No corté la스타로 La pencha de la misma está pegando en todos lados Nos vemos que no se pasan para Familia Espérrales viendo la Giza Para de luego Quisatch ¿Qué calor usa? He wants a manga Está de Molica Cinco Con el núcle Es una gran gran parte Un chojene que ni daño hiciste, cabrón Ni daño hiciste, güey 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 Aterrida Las oficinas Ay cabrón, me aventé muy rápido Está llevando gente Está llevando gente Está en otra casa wey, de 170 Se subió Se mira que se subió a la bardita wey, va a estar campeando ahí No wey, arriba, subiendo a la izquierda wey Mira, espérate Se subió aquí a la izquierda wey, está aquí subiendo a la izquierda wey Espárame wey, métanle Métanse wey, cuando vean que ya la estoy destruyendo He volado Vamos a estar con la pinche pistolita Tampoco wey Circle collapse imminent, get to safety Net call, supply drop incoming Yo digo que vayamos a pochar esos weyes Y les ganemos la Que no tengan ni balas wey Venganse wey, vamos a puchar a estos weyes para conseguir loot Porque si no, no vamos a llegar hasta allá Oh, nos llevamos la camioneta wey Y ya nos vamos para allá Y ya nos vamos para allá Creo que adentro en guaya Puta madre Por qué Por qué puto cambie de arma ahí wey Pero se cambió el arma sola wey ¿O se me acabaron las balas o qué pedo? Se me cambió el arma sola, güey No, 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 no Y ya está. 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 ya está. y 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 ya está. ya está. y ya está. ya está. y 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 ya está. 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 ya está.